Podemos ponerlo aquí, por si acaso, porque yo igual soy lloronado. De hecho por eso dije, no me voy a poner mi delineador. Hola, hola, hola. Bienvenidos a otro capítulo de Tú a Tú, la magia de ser padres. Hoy tengo una invitada que además de ser tatuadora, artesana, es una mujer multifacética, ya nos va a contar un poquito más de su historia. Madre de dos, con una familia de cinco, ella es Catherine, más conocida como Luqui. Bueno, bienvenida. Gracias. Siento que este es uno de esos capítulos que más se ha postergado porque hemos tenido que cancelar varias veces, pero realmente te agradezco que te hayas tomado el tiempo de recibirnos, porque yo sé que ya cuando no es mamá, ahora ya lo sé. A veces es complicado por los niños. Quiero primero que me digas, ¿cómo prefieres que te digan? Mucha gente te conoce como Luqui, mucha gente te conoce como Catherine, pero a ti, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, me pasa como cuando los niños entran a kinder y le dicen su nombre y no escuchan. Así, o sea, yo es como que Luqui, Luqui, ya. Pero me dicen Catherine y es así como que, ¿de quién es a quién es? Ya estoy acostumbrada, o Luqui o mamá, son las únicas cosas que escucho. Ok, mamá de dos. Generalmente prefiero decir que de tres. Bueno, como saben, Eduardo tiene su hijito de catorce. Y en estos cinco años es imposible que no haya, se haya formado un vínculo y un apego y un montón de emociones y cosas así. Entonces, generalmente cuando me preguntan, soy mamá de tres. Ay, qué bonito. Que serían, bueno, Dorian, Carlitos y Hansel. Y Hansel, ok. Bueno, quiero que me digas quién es Luqui. Bueno, si te hablo de Luqui, fuera de la maternidad, por así decirlo. Bueno, creo que soy muchas cosas. Soy una persona muy activa, me gusta mucho trabajar. Soy tatuadora, hago artesanías. Creo que es una pregunta un poco difícil de responder, porque cuesta un poco separar el hecho de, como te dije, fuera de ser mamá, digamos, ¿no? Pero, pero sí, o sea, fuera de ser mamá de tres niños, soy, soy eso, digamos, me considero una artista. Y ya. ¿Hace cuánto tatuas? Así, lo tomé de nuevo y no lo he vuelto a dejar hace ya cuatro años y medio. Ok. Y ahora también estás con lo de las artesanías. Básicamente, bueno, perdón, sobre todo resina, pero hago de todo un poco. Hago pintados en tela, lo que sea que genere plata y sea que tenga que ver con el arte y yo lo pueda hacer, lo hago. Ok. ¿Por qué dices que retomaste lo de los tatuajes? Me gustaría que me contaras un poco eso. Pasa que en realidad a mí me cautivó el arte del tatuaje, digamos, hace más o menos unos ocho años atrás. Pero al decirte ocho años atrás, te estoy hablando de Carlitos con dos años. Entonces, si bien empecé a tomarle el gusto, a aprender, tuve mi primera máquina que me la dejó de un tío que también es tatuador. Tuve que poner de lado eso de que me gustaba el tema del tatuaje para pensar en, pucha, pero ahorita no puedo cobrar y necesito dinero porque hay un ser pequeñito que depende de mí. Y únicamente de mí porque de Carlitos yo era mamá soltera. Entonces, busqué una estabilidad económica con seguro médico, etc. Y solamente lo hacía para seguir aprendiendo. Lo dejé un tiempo y estuve trabajando en Hard Rock, donde conocí a Eduardo. Y me salí de Hard Rock con ya un capital suficiente para invertir y comenzar a hacerlo ya de manera definitiva. Bueno, y todo este tema de ser artista, ¿tienes familia artista o simplemente ha sido algo que has ido generando por ti misma? Bueno, la verdad es que el tema del arte me gustó desde siempre. O sea, yo era la típica niña que llamaba la atención diez mil veces en el curso porque siempre estaba dibujando o estaba haciendo otras cosas que no tenían nada que ver con el tema de uno. Y ya cuando, como te digo, cuando Carlitos estaba de dos añitos, bueno, mi tío estaba empezando en este mundo del tatuaje. Y me dice, oye, a vos te gusta dibujar, hacer esto de acá, esto, ¿por qué no te interesa? Y yo así de, o sea, no lo había pensado, pero me interesa, ¿no? Y bueno, él me enseñó algunas cosas, me dio algunos tips, pero tuvo que irse del país, estuvo harto tiempo viviendo en Brasil. Y ya de ahí fui yo contra el mundo. Entonces, como te digo, ya tuve que dejarlo por XZ motivo y ya lo pude retomar. Pero el arte fue algo que creo que estuvo en mí desde siempre. ¡Qué bonito! Perfecto. Ahora, ¿fuiste mamá bien joven? Sí, cuando nació Carlitos, a los meses yo cumplí 22 años. Pero, ay, no lo cambiaría por nada. Sí, obvio, me imagino que ahora. Pero ahora, por ejemplo, con tu experiencia, ¿sientes que fue más difícil? ¿Sientes que ahora, bueno, obviamente ahora tienes muchas más herramientas que antes, pero sientes que hubiera sido más fácil haber esperado o...? La verdad es que no me imagino mi vida sin Carlitos, ¿ya? Siempre digo que quizás no fui la mejor mamá para él porque la maternidad es algo que se aprende sobre la marcha. Y ahora, con mi experiencia, lo único que desearía sería volver el tiempo atrás y ser una mejor mamá para Carlitos. Pero quizás no hubiera esperado, porque... Tener las herramientas que tienes ahora para... Sí. Entonces, es como que, como te digo, no me imagino una vida sin Carlitos porque siento que si hubiese esperado quizás sería un niño diferente. Y siempre digo que Carlitos es todo lo que está bien en este mundo, digamos, ¿no? Es un niño súper tierno, súper feliz, súper cariñoso. Es todo, Carlitos. Así que no, no quisiera haber esperado. Entonces tenías 22 años cuando nace Carlitos. Carlitos nace en una relación estable, nace... Estaba sola. Mira, estaba saliendo con alguien, nada tan formal, hablando de tú a tú, era alguien que me doblaba la edad. Ah, cariño. Y entonces, era, creo yo, ahora que lo veo de otro punto de vista, una persona todavía muy inmadura para llevar una relación tan formal, etc. Y su papá no es de acá, ya es de otro país, lo voy a dejar ahí. Era de otro país, pero... Entonces, como que... Si bien al principio me dijo que me iba a dar su apoyo, no formalizar relación, nada, solamente dar su apoyo como padre, más o menos a los seis meses de gestación, bye. Se fue. Sí. Creo que retornó a su país cuando Carlitos cumplió un año, bueno, iba a cumplir un año, me llamó de que quería saber del bebé, todo eso. Pero para mí ya no era su papá. No sé si hice bien, no sé si hice mal, pero en un año de vida de Carlitos y dos meses más de gestación casi que estuve sola, entonces siento que ya no tenía el derecho, ¿entendés? Como digo, no sé si hice bien, si hice mal, pero ahora no me arrepiento. Intento siempre hablarle a Carlitos bien de su papá y decirle que algún día puede que él quiera conocerlo y que está bien, que él nunca tiene que guardar odio en su corazón, que fueron cosas que pasaron, que no sabemos si él se arrepintió, si intentó buscarnos y no nos localizó, aunque con tantas redes sociales que se maneja un poco difícil. Pero no quiero marcarle odio a él, digamos, ¿no? Sin embargo, fue algo que cuando yo estuve embarazada, estuve completamente sola. Tenía el apoyo incondicional de mi mamá, como siempre lo he tenido, pero sabemos que no es lo mismo. ¿Entendés? Ese amor de madre y después de abuela no es lo mismo que el amor de una pareja que está ahí con vos, que tal vez entra al quirófano, digamos, y te agarra la mano o cosas así. Y luego el amor de padre, que a veces decimos, no, es que no, soy madre y padre y el niño no necesita. Es mentira. El padre es irreemplazable en la vida de un hijo. Y por ese lado me arrepiento un poco de haberlo quizás, o sea, yo impulsado a alejarse de nuestras vidas, digamos. Pero también pienso que quien realmente te quiere o realmente desea, te busca, digamos. Claro, tampoco hizo el intento de volver a... Pero así, bueno, quizás ahora entiendo un poco mejor las cosas y como te digo, donde sea que esté, yo solamente espero que esté bien y que si alguna vez se conocen con Carlitos, Carlitos tenga esa oportunidad de descargar todo lo que sienta y decidir si quiere entablar una relación de cero con él o si simplemente va a liberarse de la carga que él sienta y decirle, gracias, pero no gracias, ¿no? He visto mucho que en tus redes siempre hablas de la buena relación o de la cercanía que tienes con tu mamá. ¿Esta cercanía sientes, o sea, siempre fue así o sientes que con la llegada de Carlitos mejoró o fue como que Carlitos fue ese plus para que mejorara la relación? Bueno, en realidad creo que con mi mamá siempre vamos a estar en mil cosas en desacuerdo, más que de acuerdo. Somos muy diferentes. Pero no, mi mamá ha sido un pilar para mí siempre. Siempre me ha apoyado, siempre me ha ayudado. Cuando se enteró que Carlitos venía en camino, pese a que sabía que yo no tenía una relación estable, etcétera, etcétera. Lo único estable en ese momento de mi vida creo que era mi trabajo, que estaba trabajando bastante bien. Y ella me dijo, ahora somos Carlitos, vos y yo contra el mundo. Bueno, el bebé, vos y yo contra el mundo. Y siempre me apoyó. Obviamente nos hicimos más cercanas porque éramos realmente los tres contra el mundo. Viste que siempre la gente tiene cosas que comentar así de, ay, pero es que sos madre sola, pero es que... O sea, y hasta te dan ciertos consejos que vos no pediste así de, puedes tener un hijo después. Y yo así de, pero tengo un hijo ahora. Entonces, para mí siempre, siempre voy a agradecer eso, que mi mamá nunca me dijo, oye, pero ¿qué vas a hacer? No, es verdad, ¿qué vamos a hacer? O sea, ella se involucró desde el día cero, digamos, desde que se enteró, que creo que fue la última en enterarse. Ok. Pero sí, la verdad, mamá, sé que vas a ver esto y te amo. Bueno, y obviamente todo el apoyo de tu mamá, imagino que fue lo que te dio como que la fuerza para poder asumir la maternidad sola. Sí y no. Cuando yo me enteré que estaba embarazada y, o sea, me hice la película, que generalmente te hacés cuando sos joven, de Me van a botar de mi casa. Entonces, para mí fue así como que, quiero ser madre. Es que yo llegué al médico porque tenía quiste y el doctor me dice, sí, su quiste tiene un corazón, así, no quiere escuchar. Y yo, ¿qué? ¿Disculpe? Eso es normal. No, pero ya, en serio, o sea, fue como que yo tenía un atraso, pero yo así de, es imposible porque yo tomé una pastilla anticonceptiva de emergencia. Entonces, yo dije, es imposible. Y estaba Carlitos, ocho semanas, ¿entendés? Ocho semanas, escuché su corazón y no me importó nada más. No me importó si iba a tener apoyo, no me importó si me iba a quedar sin casa, no me importó si su padre me iba a ayudar en algún momento. No me importó, aunque dentro de mí, tal vez muy en el fondo, yo sabía que mi mamá es la mujer que es, digamos, de que siempre está ahí para uno. Yo igual me hice la idea de que, sin importar nada, Carlitos iba a venir a este mundo, iba a ser mi hijo y él iba a ser el que me iba a dar fuerza para afrontar la maternidad y lo que venga, digamos, ¿no? Entonces, creo que siempre fue Carlitos. Bueno, y después de que nace Carlitos, ¿tuviste alguna otra relación? Sí. Carlitos iba a cumplir un año y medio cuando conocí a alguien. La verdad es que se puede decir que me volví a enamorar. Incluso llegamos a formalizar mucho, mucho esa relación y hubo hasta un matrimonio. Pero, eso es para otro tipo de podcast, no mentiras. Bueno, la cosa es que, o sea, ¿te casaste? Sí, o sea, eres una señora divorciada. Sí, eres una señora divorciada. ¡Wow! Estoy un paso adelante. No se lo veía a Benny. Bueno, pero, bueno, las cosas no funcionaron. Bueno, yo creo que seguíamos siendo como que inmaduros, ambos, no voy a echarle la culpa a nadie, pero ambos seguíamos siendo inmaduros para una relación como la que estábamos intentando llevar. Ya te estoy hablando que yo tenía poco menos de 24 años cuando conocí a esta persona. Entonces, las cosas, imagínate, estuvimos tres años de relación y nuestro matrimonio duró nueve meses. Para que te des idea. Pero fue así como que, ya, las cosas terminaron y ya luego de eso fue que conocí a Eduardo, digamos. Ok. Ahora, ya entrando en tu nueva, nueva etapa, ¿cómo llegaron ustedes a decidir? ¿O fue así de Dios mandó? Oye, hija, a mí las pastillas anticonceptivas no me funcionan. O sea, no, no, no sé, tengo un algo ahí que dice, tú no sirves, ¿para qué? O sea, ni las tomes, digamos. Es chistoso, porque yo siempre voy a decir que mis dos hijos son un regalo de Dios, ya, no solamente porque piense que los niños lo son, sino porque, o sea, literalmente, de Carlitos, como te digo, tomé la pastilla de emergencia y ese mismo día, digamos, ¿no? Y de Dorian yo me estaba cuidando ya, imagínate, Carlitos, nueve años, nueve años con la misma pastilla anticonceptiva, quizás, por eso dejó de funcionar, no sé. Pero todos los días, sonaba mi alarma, pastilla, tomaba. Pero bueno, el hecho es que yo siempre fui responsable con eso. Y cuando no me vino mi periodo, yo calculé el tiempo y dije, debe ser un atraso, porque yo no dejo de tomar mis pastillas por nada del mundo. Me las compré y volví a seguir tomando. Ajá, o sea, fue así como que me voy a seguir tomando, digamos, ¿no? Afortunadamente, dicen que el tema de que vos tomés las pastillas anticonceptivas y todo eso, estando embarazada, o sea, es como que no le hace ningún daño al bebé, más bien lo agarramos, digamos, ¿no? Se prende más, por así decirlo, ¿no? No sé cómo decirlo en términos científicos, pero Dorian estaba así como que, de aquí no me saca nadie. Y entonces, cuando le dije a Eduardo, oye, tengo un atraso, ¿ah, es tu estrés? Y yo, pero ya van más de 20 días y estoy tomando mis pastillas anticonceptivas, pero nada, digamos, y mis pastillas siempre me tenían como un reloj. Nada, nada, dije, Farmacor me quedaba a una cuadra, entonces, bueno, me fui, compré una prueba casera y salió positivo. Y le digo, aquí está tu estrés. Y se queda así como que, hasta que yo no vea una ecografía, no voy a creer. Y, bueno, llamé a mis primos, que ellos son médicos y tienen su ecógrafo a domicilio. Y, bueno, la esposa de mi primo es una de mis mejores amigas. Y le digo, Jessy, creo que vas a ser tía de nuevo. Ahorita voy a tu casa. Y apareció. Así, pero fue como que con su máquina, su ecógrafo, todo así de, yo voy a ver que ese bebé está porque está. Cuando me hicieron la ecografía, agarrate porque eran tres bolsitas. Te juro, eran tres bolsitas y fue así como que, mira, tenés estos dos saquitos que ya tienen vesícula vitelina, y yo así de, en castellano, y me dice, bueno, estos dos ya están empezando a formarse. Y hay este otro tercero que puede que empiece a formarse, pero que está ahí todavía, no sabemos aún, puede que desaparezca. Y yo así de, desaparece, desaparece. Ya, y esto pasa, ¿cuántos años tenías, Carlitos? Nueve. Dios mío. Ya, y te dicen que eran tres, pero bueno, estaba uno ahí, sí. Y la verdad es que a las seis semanas, cuando me volvieron a hacer otra ecografía, ya el tercer saquito había desaparecido por completo, y escuché el latido de los otros dos que quedaban. Entonces, este, tuve así como que, un pequeño malestar, y le cuento a mi amiga, y me dice, mira, se supone que estamos haciendo ecografía cada tres semanas, pero podemos ir ahora si quieres estar tranquila, y le dije que sí, que por favor vaya. Pero un malestar como, o sea... O sea, solamente como unas pulsadas, ¿ya? Y en eso, mi amiga me dice, este, Kate, solamente uno tiene latido. Y yo me quedé así como que... Ya. Se salió mi primo, se salió Eduardo, y nosotras dos nos pusimos a llorar, digamos. Ella... Yo voy a llorar. Ella fue la primera en enterarse que yo estaba embarazada de Carlitos. O sea, para que te des cuenta del nivel de cariño, de confianza y de todo que había entre las dos. Bueno, ¿qué hay entre las dos? Y... Fue como que solamente uno tenía latido, y bueno, quise agarrarme de la fe, y decir, bueno, Dios sabe por qué pasan las cosas. Pero... Pero... Pero ahí está Dorian, gracias a Dios. Porque, o sea, el miedo de mi amiga era que iba todas las semanas, sí o sí, a mi casa una vez por semana. Porque me dice, si tu cuerpo intenta expulsar ese saquito que ya no tiene latido, puede que salgan los dos. ¿Entendés? Y yo así de... El cuerpo no expulsa de nada, por favor. Así no, el miedo hasta que cada que iba al baño, hacer pipí, digamos. O sea, tenía ese miedo. Yo así, o sea, cerraba mis ojos y solamente decía a Dios, por favor, no quiero ver sangre, no quiero ver nada, que no haya nada. Y en realidad, tiempo después, ecografía más ecografía, cuando un día, digamos, simplemente dejó de haber el otro saquito, como si nunca hubiese existido. O sea, tu cuerpo solo lo... Simplemente lo absorbió y ya. Pero, o sea, sí... Eran solo ocho semanas, pero ya era así como que yo hasta había imaginado los dos bebés vestidos iguales. Oiga, entonces era como que para mí sí, fue duro. Ahorita todavía pienso un poco en eso. Intento no hacerlo porque... Duele. Duele, ¿entendés? Entonces, es como que siempre voy a dar gracias a Dios de que Dorian está ahí y que, bueno, el cuerpo es más sabio que uno e hizo lo suyo y, bueno, nada. Bueno, evidentemente ustedes no estaban buscando ser papás nuevamente porque Eduardo también tiene un bebé, bueno, un niño y tú también, un adolescente y tú un casi pre-adolescente también. ¿Cómo llegaron a decir, bueno, vamos a darle? Bueno, es que... No sé, no sé. La verdad es que yo... Yo pienso en cómo estaban las cosas y... Y no sé. Porque ubicaba que en esa época justamente Eduardo se había accidentado y estaba con la pierna fracturada, no estaba trabajando, entonces dependíamos de mis ingresos. Entonces fue... Mira, no sé, no sé. Pero es así como que yo me enteré que estaba embarazada y me enamoré de nuevo. Le dije, mira ese fresbolito de ahí de bonito. Y fue como que ya. O sea, le dije, Eduardo, vamos a ser papás. O sea, no ni siquiera un, mira, pasó esto. Yo siempre le dije a Eduardo y es una cosa que yo admiro de él y que además siempre voy a estar agradecida porque me ha dejado cierto tipo de decisiones a mí y él se ha adecuado a eso. Y una de esas es el tema de la paternidad. Porque si bien ambos habíamos planeado ya... Él había dicho, me voy a hacer la vasectomía. Se rompe la pierna y está ahí en cama y bueno, no se hizo nada. Y yo así de... Es tu culpa en todo caso, así que ahí está Dorian. Bueno, a ver, justo en ese momento ya ustedes habían planeado que... O bueno, él ya había decidido hacerse la vasectomía. Habíamos decidido porque tenemos la idea, digamos, de irnos un tiempo con su mamá a Madrid. Ahora va a ser un poco más complicado pero no imposible. Sin embargo, teníamos ya muchos planes, digamos, que quizás vamos a tardar un poco más en llevarnos a cabo. Pero cuando supe de la existencia de Dorian fue como cuando me enteré de Carlitos. Es así como que voy a tener un bebé. Ya. Y lo hablé con Eduardo, le dije, mira, estoy embarazada. Nunca te vas a sentir juzgado por mí si decidís que no querés. O sea, sos libre. Y Eduardo me dijo algo que yo siempre voy a estar ahí. Como te digo, algo que admiro de él en todo lo que no concordamos a veces. Él me dijo, yo no soy capaz de dejar mi sangre. Así que yo te voy a apoyar en todo. Y lo hace. ¿Entendéis? Entonces, por más diferencias que nosotros tenemos, siempre ha estado ahí. De hecho, hace unos seis, siete meses terminamos así. Pero como que ya no quiero verte más. Vamos por tu lado, yo por el mío. Y todos los días, sagrado, a la hora que yo sé que él se despierta. Tipo, once y media de la mañana porque trabajaba de noche. Le hacía videollamada y se lo ponía hacia doble. Mira, está tu papá. Habla con papá, no sé qué. Y él siempre pudo ir a mi casa. Siempre pudo estar con él. Siempre, o sea, es su papá. Y está presente. Y me gusta eso también. Que por más conflicto que hay entre nosotros, somos padres. ¿Entendéis? Y eso no va a cambiar. Podemos dejar de ser pareja, digamos, pero padres no. Que eso es lo que justo te decía hace un rato, ¿no? Nosotros, a ver, cada historia es diferente. Pero nosotros hemos llegado al acuerdo que si nosotros en algún momento no somos pareja, igual vamos a estar en la vida del otro. Porque igual vamos a ser los papás de Luis Andrés. Entonces, ahora, en 20 años, en 50, en lo que sea. Qué bonito. Y ustedes, o sea, ¿cómo conoces entonces a Eduardo? Porque ustedes ya llevan cinco años. Cinco años. Nos conocimos en Jarro. Nunca debí entrar a trabajar. Y no me tiras. ¿Por qué? Bueno, me quedé sin trabajo. Y llevé mis papeles. Cuando yo entré a trabajar ahí, él no estaba trabajando. También estaba como de... Pero lo conociste después de tu divorcio. Sí. Y ahí iba casi un año separada, por ahí. De hecho, me sorprendió la velocidad a la que entré, según yo, a otra relación. Porque, como te digo, ya hemos casi un año. Sí. Un poco menos. Cuando yo comencé a charlar con Eduardo, si bien no nos involucramos en ese mismo momento, digamos. Pero ya empezó a gustarme, charlar con él. Porque otra cosa que me encanta de él, digamos, es que podemos hablar de lo que sea. O sea, literalmente, había ocasiones en las que nos íbamos a su casa. Y, qué sé yo, eran las 12, una, digamos, ¿no? Saliendo de Jarro. Y podíamos charlar, charlar, charlar. Y así, veía amanecer. Y nunca se nos pasaban los temas de conversación, digamos. Y yo siempre voy a apreciar estar con una persona con la que pueda hablar de todo. De todo y nada, digamos. Y la cosa es que cuando yo estaba embarazada de Carlitos, ponete que estaba esos dos meses, estuve casi dos años sola antes de intentar involucrarme de nuevo. Entonces, me pareció rápido, pero a la vez me puse a pensar en que quizás era mi miedo como madre de meter a alguien a la vida de mi hijo y que tal vez por eso me había animado, porque ya Carlitos era más grande y todo eso, digamos, ¿no? Hola. Entonces, tú sientes que fue, que ya como estaba más grande Carlitos, tuviste como que la confianza de iniciar una nueva relación. De lanzarme como en tobogán, de nuevo. Muy bien. ¿Y qué tal ha sido? Bueno, ¿qué tal ha sido en realidad volver a vivir todo esto de la maternidad, pero acompañada? Ahí me agarraste porque varias veces le dije a Eduardo, ¡Uy, ya se has querido estar sola! De nuevo. Creo que te acostumbras, no sé, te acostumbras a tomar decisiones sola, te acostumbras a no preguntarle a nadie, o sea, ¿te parece si hacemos esto con el bebé? Te acostumbras de que vos podés con todo, y creo que es algo realmente muy malo, si querés llamarlo así, cuando ya tenés una pareja, te juega en tu contra. Cuando estás sola, perfecto, o sea, te juega a tu favor porque vos estás así como que, ah, puedo con todo, si mi mamá luchó o nada. Pero cuando ya tenés una pareja, te juega en tu contra porque te sentís tan capaz que no querés pedir ayuda. Y cuando pedís ayuda, es como que no que vos podías, y ya chocan en eso de que cada uno tiene su forma de hacer las cosas. ¿Entendés? Y, por ejemplo, nuestras formas con Eduardo son muy diferentes. No, porque además ambos ya han criado a uno. Y a su manera. Entonces, no sé. Para mí ha sido bonito, sobre todo sentir que puedo llorar o puedo desahogarme, o puedo tener a alguien que me va a agarrar la mano, o que si yo estoy cambiando pañales y el bebé está llorando y necesito que esté su comida lista, le va a estar preparando algo. Que si bien, como te digo, mi mamá me apoyó en todo eso al principio con Carlitos, no es igual. ¿Entendés? Entonces, volviendo al tema de lo agradecida que estoy con Eduardo, es eso también, digamos, que está ahí, digamos. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de que cada uno tiene su genio, digamos, no hay que genio, pero ahí apoyándonos porque Dorian lo vale y lo necesita, digamos, de esa forma. Ya dejas de pensar en qué querés vos, digamos, sino en qué necesita tu bebé. Pero sí es súper diferente. Claro, o sea, justamente por eso quería preguntarte, porque habías comentado que, o sea, no es lo mismo, o sea, siempre la figura paterna es necesaria. Entonces, quería como que nos contaras un poquito de eso, ¿no? Siento que, a ver, yo ahora que soy mamá y que lo he dicho ya varias veces, yo no sé cómo hubiera sido, no sé si yo hubiera soportado, yo hubiera aguantado, hubiera logrado lo que he logrado, si no tuviera la pareja que tengo. Y si no fuera, o sea, si el papá de Luis Andrés no fuera quien está a mi lado y que ha estado conmigo y que me ha acompañado y que creo que los problemas de pareja siempre van a haber. Y cada familia cría a sus hijos de una manera tan diferente y que esas dos personas se junten siempre son dos universos chocando, ¿no? Entonces, lograr llegar a esos acuerdos de crianza a veces no es tan fácil. Entonces, creo que, pucha, le hallo mucho valor a lo que hiciste con Carlitos y qué lindo que hayas encontrado alguien que te pudo acompañar en ese momento con Doria. Mira, una cosa que a mí me tocó mucho y que me di cuenta, y por eso te digo que el padre en la vida de un niño es irreplazable, suena súper bonito y súper romántico, digamos, decir, es que yo puedo con todo, porque al final sí vas a poder, digamos, pero es que no deberías poder, ¿entendés? Debería ser siempre una responsabilidad compartida. Y en una tarea que le pusieron a Carlitos de hace unos dos años cuando estábamos en pandemia, le pusieron, le dijeron que escriba el nombre de su familia. Puso hermano, Hansel, no estaba Dorian todavía, madre, Katherine López, Dudu, no sé su apellido. Así puso. ¿Entendés? Y fue así como que yo me quedé... O sea, Eduardo no es la persona más cariñosa del mundo con los niños, ¿ya? Pero el hecho de que Carlitos lo veía ya como una figura, me hizo entender la importancia que este... Por eso yo siempre lo miro a Carlitos, con el tema de que siempre siento que de alguna forma, digamos, así un poquito le fallé, en ese sentido de no haberle dado a un papá, digamos, ¿no? Pero, y por eso también te digo del tema de que el padre es irreplazable, así nos guste o no, y que tenemos que pensar tan bien en con quién estamos, gracias, de con quién estamos en ese rato, digamos, ¿no? Porque, mira, piensa que, como te digo, Eduardo no es la persona más cariñosa del mundo con los niños, el hecho de que a veces dice, oye, me lo voy a llevar al parque a los niños, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a comer con los niños yo, o, ¿sabes qué? Déjalo a Carlitos conmigo mientras vos haces tal cosa, y es como que... Eso ya para Carlitos fue como sentirlo como un papá, digamos. ¿Entendés? Cosas que son chiquitas y que quizás vos a veces haces, pero la haces como mamá, no la haces como papá. Y justamente con Eduardo veíamos el otro día un podcast, porque siempre discutimos con eso de que, no seas así, no jugues tan torpe, y decía, los niños necesitan a su padre porque el padre juega torpe, y necesitan esa torpeza, y necesitan esa... Y subimos una vez y mi querido señor esposo se lo ha tomado muy en serio. Sí, a mi hijo es... Y es como que, o sea, yo todo el tiempo, que no le hagas cosquillas, que no sé qué, y decía, ah, que el padre le va a hacer cosquillas. La mamá tal vez lo ve fatigado y ya deja de hacerle, o la mamá no va a jugar de ciertas maneras, es como que se va a sentar y lo va a intentar mantener incluso limpio. No, el papá es así como que todo terreno, digamos, y el niño necesita eso. Y muchas veces vos decís, ya, pero yo lo llevaba al parque y lo dejaba que juegue, pero nunca va a ser lo mismo. Entonces, yo agradezco que Eduardo esté en mi vida ahora, si bien lo hemos hablado tantas veces de que si no vamos a estar como pareja, igual vamos a estar en la vida del otro porque tu hijo es tu hijo no hasta que cumple 18 y se va de casa, sino hasta que tiene su propia familia y te trae a los nietos, que yo voy a ser de esas abuelas chochísimas, por cierto. Y le digo, no, pero toda la vida vas a ser padre. ¿Puedes dejar de ser esposo? ¿Puedes dejar de ser amigo? ¿Puedes dejar de ser hijo? No, hijo no, padre tampoco. Entonces, eso ahorita ya es como padre, primero como pareja o como individuo, después, digamos. ¿No, por ejemplo, tenés algún tipo de potestad sobre el hijo de Eduardo? ¿O él tiene algún tipo de potestad sobre Carlito? En realidad, más que ir y decirle al niño, oye, hace esto, oye, no hagas esto, o así, que sí, en algún momento lo hemos hecho, es algo que conversamos entre nosotros antes, para que no hayan dificultades. Porque si bien Carlito solo me tiene a mí, Hansel tiene a su mamá, digamos. Entonces, es como que ahí, yo, por ejemplo, lo que menos quiero es tener una relación que tal vez no sea cordial con ella, porque ella, así como va a estar siempre presente en la vida de Eduardo, si yo me quedo con Eduardo, va a estar siempre presente en mi vida. Entonces, es como que siempre intentamos tener eso de que no vayan a este... Hansel, la verdad es que es un niño muy lindo igual. y no causa, a pesar de que sea, no causa tantos problemas, porque ellos así, cosas puntuales también, y yo pienso que todo con el respeto se puede. Entonces, yo le digo, Hansel, esto de acá no está bien, haceslo de tal forma, y no sé qué, y él lo hace. Me dice, ya, Luqui, y lo hace. Pero siempre intentando no ir en contra de lo que uno de sus padres dice, digamos. Ahora, ¿cómo ha sido para ti, por ejemplo, con el tema de llevar a Carlitos al colegio, de ser una mamá diferente a lo que normalmente se ve en las mamás? Tatuada, que es tatuadora, que es artista. ¿Sientes que eso ha generado, no sé, algún prejuicio de las otras mamás? Yo siempre digo que cuando querés ser diferente, firmas una sentencia. Es como que llegas a un lugar y es imposible que, por lo menos, o sea, de 10 personas, 5 no te miran de una forma despectiva. Y del primer colegio en el que puse a Carlitos, voy a decir nombres, pero justamente era un colegio muy cristiano, y sin irme en contra de los cristianos, porque nací en una familia cristiana, y me considero una persona cristiana, entonces hay personas que están adoctrinadas de una manera muy diferente a vos y que no les gustan las mismas cosas y que ven mal algunas cosas, ¿no? Entonces, me dijeron una vez, ya no puedes estar viniendo de polera y short a las reuniones de padres, porque, o sea, si se da cuenta, todas las mamás vienen de vestido largo, esta es una institución cristiana, y usted tiene demasiados tatuajes y los niños lo van a ver mal. Y yo así, no, ustedes lo van a ver mal. Los niños no ven mal ni bien, o sea, los niños me ven así como que, oh, qué bonitos gravatos tiene, digamos, pero los que ven mal son ustedes. Y llegó un punto en el que a medio año tuve que sacar a mi hijo, perjudicarlo, digamos, y sacarlo porque yo ya no aguantaba eso, y sobre todo porque llegó a un punto en el que tocaron el tema de decirle a él, uno de sus compañeros, de que sus padres iban a la iglesia y que sabían que las personas con tatuajes generalmente estaban metidos en algún tipo de vicio o que delincuencia o que habían estado en la cárcel, etcétera, etcétera, un montón de tonteras, digamos, ¿no? Y Carlitos en esa época estaba como que en ciclo inicial, digamos, o sea, yo estoy hablando de kinder, digamos, ¿no? Entonces él como que, no, perdón, primero, estaba en primero. Entonces él como que llega con todas estas preguntas y yo le digo, ¿Vos qué pensás? Una cosa que yo amo es el tema de cuando tus hijos empiezan a hablar, ya lo vas a ver, es lo mejor de todo, cuando empiezan a hablar y ves que razonan. Entonces yo le digo, ¿Vos qué pensás? ¿Pensás que es cierto? No. Me dice, ¿no? Entonces, hay personas que simplemente tienen ideas confundidas, diferentes a las tuyas, o simplemente diferentes a las tuyas, digamos, ¿no? Pero eso no significa que tengas razón. Yo soy lo que vos pensás que yo soy. Yo soy tu mamá, yo voy a estar ahí para vos siempre, y lo que las otras personas piensan de mí, no tiene por qué afectar en cómo me ves vos como mamá. Y él me mira, y o sea, siempre me ha gustado charlar así bien con Carlitos, y creo que por eso hasta ahorita él llega y, mamá, en el colegio pasó esto, pasó esto, pasó lo otro. Porque siempre he tenido esa confianza con él desde que estaba así, chiquitito. Y entonces ya lo hablé con él y fui, lo hablé con la profesora, le dije que no me parecía correcto, digamos, de que había ese tipo de cosas. Y bueno, al final tuve que sacarlo de ahí porque yo ya no daba más de estarme todos los días yendo a discutir con alguien que por qué le dijo o no le dijo a mi hijo, que incluso no querían jugar con él, que porque no sabían qué mañas le enseñaban en casa, más o menos. Y ya rabia. Entonces es como que yo dije, para mí el tema ignorante, por ejemplo, no es para ofender a nadie, sino que son personas que ignoran ciertos temas. Y para mí esas personas eran ignorantes en el tema de lo que es el tatuaje, como un arte, digamos. Entonces yo dije, nos sacamos a Carlitos de aquí y ya va a haber otra cosa que tanto puede perderse en primero o básico. Y bueno, nos llegó la pandemia después y fue como que se perdió como que primero, segundo, tercero. Y un montón que tuvo que hacer en línea y ahora le está costando al pobre. Claro. Pero la verdad es que siempre he intentado que él se sienta a gusto en el ambiente en el que está. De hecho, si en algún punto él me dice, mamá, este colegio no me gusta porque me tratan de esta forma, yo voy a buscar otra cosa. No importa si está al principio o al final del año, para mí lo importante es que él sienta que está en un ambiente seguro y que jamás pierda la confianza en mí porque de decir, ay, bueno, si le cuento y de todos modos no hace nada, entonces mejor me callo, digamos. Entonces él sabe que está ahí mamá y que siempre le va a querer a él primero, digamos. Pucha, y eso creo que es tan importante porque deberíamos nosotros como papás ser la primera opción para desahogarse de tu hijo, ¿no? ¿Qué consejo le darías a Luki cuando Carlitos tenía la edad que tiene Dorian ahorita? Ay, no sé, es que era tan diferente. Creo que tendré más paciencia. Y sin juzgar a nuestros padres somos el reflejo de lo que ellos, de la paternidad que ellos ejercieron sobre nosotros. Entonces, yo no soy una persona muy paciente. Me altero muy rápido. Y me hubiese gustado, por ejemplo, en esa época, ser una mamá más presente. Trabajaba todo el día. Si bien tenía que hacerlo, me hubiese gustado entender de que darle ciertas comodidades económicas no eran tan importantes como estar ahí para él, digamos. Imagínate, o sea, la cosa más grande que yo digo, Dorian tiene año y medio y sigo dándole de lactar. A Carlitos tuve que quitarle a los tres meses para poder seguir trabajando. Eran situaciones muy diferentes, ¿entendés? Como yo estaba sola, tenía que generar un ingreso que cubra, digamos, lo que dos personas tenían que cubrir, digamos. Pero aún así, vivía en casa de mi mamá. Mi mamá me apoyaba en todo. Entonces, pude haberme aligerado un poco para pasar más tiempo con él. Y eso es algo que siempre me va a arrepentir de no poder hacer volver el tiempo, digamos. Si bien mis feriados, mis domingos, mis libres, mis noches, todo era para él, siento que no fue suficiente. No sé si yo no necesitaba más a él o él. Pero ahorita siento que me gustaría tenerlo chiquitito de nuevo. Claro. Y ahora sí has aprovechado eso con Doria. Gracias a Dios que mi trabajo me permite porque estoy ahí con él 24-7. A veces es un poco caótico. Yo digo, ay, Doria, por favor, ya, tranquilízate. Pero después me puedo pensar y digo, pucha, solo va a ser niño un año más de su vida, digamos. O sea, bebé, digamos, ¿no? Ajá. Y me hubiera gustado tener eso cuando nació Carlitos. Siempre pienso que el primer hijo se lleva la peor parte. Y a esa Luqui, que todavía no era mamá, ¿qué le dirías ahora? Que aproveche. Que aproveche el tiempo que tenía para ella. Porque si bien ser mamá es algo hermoso, ya no puedes decir, ay, estoy cansada, voy a despertar a las 11 de la mañana y de ahí sí quiero almuerzo. Si no, no. O sea, no. Como te dije ayer, estuve trabajando hasta casi las 5 y ahora a las 6 y media ya estaba de pie y fue como que tenía que hacerlo. ¿Entendés? Entonces, eso. O sea, aprovecha el tiempo que tenés para vos. Aprovecha de, qué sé yo, de estudiar lo que te dé la gana de estudiar, de salir donde te dé la gana de salir. Si querés viajar, viajar. No digo que sea imposible viajar con niños, ¿no? Pero, imagínate, son 3. Y ya hay que darles por igual. Entonces, es como que ya se complican un poco más las cosas. Pero creo que ese sería el mayor consejo que podría darme a mí misma. Aprovecha de todo lo que querrás hacer, todo, sea de algo que te edifique, o sea, salir o simplemente botarte en tu cama hasta la hora que te dé la gana, pero aprovecha eso, digamos. ¿Y qué sientes que ha sido lo más difícil de ser mamá? Bueno, con Carlito, eso, estar sola. ¿Ya? Y con Dorian, entender que yo no tengo siempre la razón. Y que el otro punto de vista también es valido. ¿Ya? Eso sobre todo. Pero, obviamente, hay otros puntos como el tema de la crianza con amor y respetuosa, que es algo que intento practicar todos los días y que siento que todos los días fracaso porque al final, como que ya, dije que bastan, por favor. Y después digo, no, 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 espera, no era así. Hijito, hazme, por favor. Pero sí, son cosas que... Difícilísimo, por si no lo saben. Sí, son cosas que cuestan, pero que todos los días aprendes y que al final, y por más que existan 10.000 libros, nadie te lo enseña. Porque cada uno tiene una experiencia única. No importa cuánta teoría sepas al momento de aplicarlo. Te cuento así, entre nos, que justamente me puse, hace algún tiempo me propuse escribir respecto a mis experiencias como mamá. Y dije, quizás algún día me anima a publicarlo, porque lo he hecho así en formato de libro, hasta con capítulos y todo, y con nombre. Y le puse hasta título, que se llama Maternidad sin purpurinas. ¡Me encanta! Porque dije, pucha, quizás algún día me anima a publicarlo, quizás no. Pero... ¿Deberías publicarlo? Pero es como un diario, más o menos así de... De lo normal que es ser imperfecto, digamos. De que la maternidad esa bonita que te venden, así donde te prometen un súper brillo, no existe. O sea, el brillo lo tenés en los ojos cuando ves a tu bebé, pero no sé, la gente no te lo va a ver, porque estás demacrado, a veces tenés ojeras, a veces te olvidás de peinar. Entonces es como que... No, está bien equivocarte. ¿Ya? Si me animo a que te voy a publicar, de eso más que todo va a tratar. Está bien equivocarte, está bien cometer errores. Lo que no está bien es seguir cayendo en lo mismo y pensar que solamente la maternidad de la otra persona es la correcta. Eso. Dios mío. El otro día estaba viendo un par de videos y justamente en uno decía eso, ¿no? O sea, lo que más uno debería aprender con la maternidad es a no meterse en la maternidad del otro. Porque no sabes cómo la está pasando esa mamá o ese papá, no sabes por qué dificultades, no sabes todo lo que está detrás, o no sabes por qué están tomando esas decisiones de esa manera con su hijo. Entonces no deberías tener que... No deberías meterte. No es tu hijo. Y así mismo uno no debería dejar que la gente se meta en su maternidad, ¿no? Yo siempre digo, la maternidad es horrible y ser madre es hermoso. Creo que la maternidad... Qué buena frase. La maternidad es como que lo que la sociedad espera de vos, así, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que dejar de hacer tal cosa. Tienes que verte linda y andar en tacones. Pero, o sea, llegás a un punto en el que intentás maternizar, digamos, por así, por ponerle un hombre, como las personas quieren que dejas de disfrutar lo que sos como mamá. Y ser mamá es súper disfrutable, digamos, cuando lo haces como vos querés hacerlo, cuando lo haces como tu hijo te demanda hacerlo. ¿Entendés? Entonces yo, por ejemplo, tengo eso de que choca bastante el tema de, ¿cómo vas a seguir le dando teta? No solamente... ¿Por qué, por qué, por qué, por qué lo dejas que grite así? Y yo así, o sea, como que... O sea, nunca le has gritado vos a una persona... O sea, nosotros, así, viejos como estamos, alguna vez le hemos gritado a alguien en la calle. Pero no, es que el niño no tiene que gritar. El niño no tiene que llorar. ¿Por qué lo dejas que llore así? Y a veces uno quiere desbordarse y no puede porque siente esa vergüenza, pero el niño es niño, ¿entendés? Entonces es como que... Claro, el niño no entiende de, de, ay, ¿qué van a pensar de mí si lloro ahorita? Entonces, como te digo, la maternidad es horrible, pero ser mamá es hermoso. Y son cosas, creo que, muy diferentes. Y solamente cuando lo entendemos, somos libres de vida. Voy a llorar. Qué buena frase. Ay, Luqui, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por aceptar de verdad haber... Bueno, iba a decir haber venido, pero en realidad habernos aceptado en tu estudio. Yo conocía un poco de lo que había pasado con Dorian, pero escuchar, obviamente, la historia siempre es más bonito. No es que me guste el chisme, pero me entretiene. ¿Qué se le va a hacer? Y realmente te agradezco. Te agradezco haberte abierto, habernos contado, habernos hablado de esto. Que a veces se va pasando la vida y uno coincide en lugares, hace amistades y no conoce como ese trasfondo de la vida de las otras personas. Y bueno, también esa es la idea de este espacio. Muchas gracias, de verdad. La verdad es que es un espacio súper bonito y yo les agradezco a ustedes por haberme invitado y espero que lo sigan haciendo porque es bastante liberador poder hablarte de cualquier cosa sin el temor de ser juzgado, digamos, ¿no? Porque ya bastante nos juzgamos a nosotros mismos todos los días como papás para tener que ser juzgado por alguien externo que no vive lo que nosotros estamos viviendo, digamos. Así que gracias a ustedes también. Y gracias a todas las personas que hayan llegado hasta esta parte del video. Recuerden suscribirse, dejar su like, eso nos ayuda para que este proyecto siga creciendo. Redes sociales, tanto mías como de Luqui, las voy a dejar también en la cajita de descripción para los que quieran tatuajes. Tiene una mano hermosa que además necesito ya uno tuyo. En el próximo video podemos hacer las dos cosas mientras charlamos que, oye, buena idea. Así que bueno, muchas gracias y chau. Chau producción. Soy Kervadí y hoy voy a decir las cosas que más quiero de mi mamá y las que más me gustan. Mi mamá es increíble, bonita. Es trabajadora y la quiero mucho. Es buena, cariñosa. Me da gusto en varias cosas. A veces cuando no tiene platita me dice. Y le quiero mucho, yo y mi hermanito Dolly. Que no puedo hacer este video porque es un bebé. También la amo mucho. Y eso. Chau. Desde que naciste siempre te vi frágil. Como una pequeñita muñequita de porcelana. Pero me doy cuenta que sos muy fuerte. Muy decidida. Y que el amor a tus hijos te impulsa para seguir adelante. Estoy muy orgullosa de ser tu madre. Muy orgullosa. Mi primogénita. Mi única mujercita. Te quiero mucho y espero que siempre, 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 siempre cuentes con la ayuda de Dios. Que guíe tus pasos. Que no permita que nunca, 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 nunca falte en ti ese cariño desbordante que tenés en tu corazón. Tienes un gran corazón mi amor. Te quiero mucho. Siga adelante. Siga adelante con sus metas, sus proyectos. Que algún día van a cumplirse todos. Te quiero con todo mi corazón. Hola Luqui. Hola Nati. Bueno, yo soy Dudu. Y Nati me ha dado una tarea interesante. Solo decir que siempre veo a Luqui como una leona. Siempre la he visto así fuerte. A pesar de los pesares. Siempre les va para adelante. Siempre va contra todo con fuerza. Aunque tenga que hacerlo sola. Y aún así, siempre siendo tan cariñosa, tan tierna, tan amorosa. Conmigo, con los niños. Nunca deja eso de lado. Y bueno, siempre admiro la pasión como con la que hacen las cosas. Siempre voy a admirar eso de ella. Por eso ella como mamá se destaca mucho. La verdad que estoy muy agradecido. Muy agradecido por haberla conocido. Muy agradecido porque ahora es la mamá de nuestros hijos. Y... Solo decirte, te amo Luqui. Te amo como eres. Amo como eres como madre. Y nunca cambies. Te amo. Nocia. 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 ¡Gracias!